En pocos segundos ocurrirá un asesinato. Fue grabado por una cámara oculta de la policía. El asesino sacó de circulación a otro sujeto que estaba calentándole el punto de distribución de drogas. Pero se vemos con detenimiento. El asesino no solo se vale de un arma. Al calentar el piso, extrae otra y sigue encargándola sobre la víctima.